Hoy vamos a hablar sobre estafas, pirámides y esquemas Ponzi, algo de lo que nos encontramos todos los días en el mundo cripto. Y quiero dejar algo claro, lo que se haga con las criptomonedas es el uso que la gente le dé, ¿sí? Cuando decimos, no, que has escuchado tal vez comentarios de, es que esta criptomoneda de Bitcoin es una estafa, es que a mí me robaron con esa criptomoneda, es que la Bitcoin... No, bien que las criptomonedas cumplen una función, ¿sí? Y se envían de una persona a otra, es como si te roban con el efectivo o haces un mal negocio o ese tipo de cosas. Entonces, realmente la estafa ocurre utilizando estos medios de pago, como las criptomonedas en este caso, pero como tal la criptomoneda cumple determinadas funciones, ¿sí? Y más si son criptomonedas conocidas, de alguna manera, sencillamente cumple con las reglas y ya. Si digamos, yo me encuentro por internet una publicidad gigantesca que dice, ¿quieres invertir en estafa coin? Vale un dólar y puedes llegar a valer 100 millones de dólares en el próximo año. Pues sencillamente, ¿qué hace tu criptomoneda? No, mi criptomoneda se llama estafa coin y la idea es que sea la más usada en el mundo. Me encuentro inclusive con monedas que el argumento es, queremos ser la moneda de determinado país, queremos ser la moneda de determinada región y realmente no aportan nada nuevo, ¿sí? Entonces, crear, como ya vimos, hacer un fork de cualquier criptomoneda o crear una criptomoneda realmente es muy fácil, hacerla es muy fácil. No crean que porque hay una moneda y me la están dando o un token inclusive, de alguna manera es seguro. Cualquiera puede crearlo, ¿sí? Es muy sencillo crear un token, es muy sencillo crear una criptomoneda, básicamente en una hora ya lo puedes tener, ¿sí?